Bueno, hoy se recordarán de las dos mujeres que fueron captadas en video robando en una tienda de belleza en North Little Rock. La policía de la ciudad ya ha identificado a una de ellas. El robo ocurrió en una de las tiendas de Ulta Beauty en Lakewood Village. La identificada es Erika Jordan, de 27 años. Autoridades han mencionado que tienen una orden de rezo activa e insana que les tengan información a comunicarse con ellos al 501-758-1234 para dar con el paradero de la segunda mujer. El incidente ocurrió el sábado 4 de junio y desde entonces se ha convertido en un video viral en TikTok, el cual ya ha sido reproducido más de dos millones de veces.